...grases de literatura. Hola, yo soy Peter. Tal vez se pregunten qué hago en una biblioteca. La verdad es que estrellé mi auto en la casa de un ricachón y me encerró aquí hasta que llegue la policía. ¿No me creen? No lo sé. Solo lo encerré en la biblioteca. Parece que está loco. Tiene ojos grandes y no para de gritar. ¡No me importa! ¡No me importa! En fin, aún tengo tiempo antes de que esta sala se llene de gas pimienta y pensé... ¿Por qué no finalmente leer los clásicos que nunca leí en la escuela? Aquí hay uno. El gran Gatsby. Un libro escrito por el único hombre respetado que se llama Scott.